¿Tiene una canción en particular que quizás tú digas esta canción siempre, no importa hace cuánto tiempo la haya escrito, sea muy nueva o quizás sea de las primeras que escribiste que hable directamente a tu corazón? El milagro. ¿Podemos escuchar un poquito de esa canción? ¿Ahora? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Sí? Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi oída coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que él se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido ¿Cómo llegó esta canción a Marcos Vidal? Bueno, es la historia del hijo pródigo Pues simplemente me impactó muchísimo esa historia Me impactó mucho descubrir que el protagonista ahí no es el hijo sino el papá Quien recorre un camino que el hijo no puede recorrer Y que hay una parte que nos toca Que es regresar Al menos en tu mente Necesitas decidir que hiciste algo mal Necesitas entender que Que hay pan en casa del papá Y que tú estás malgastando tu vida Y que te equivocaste Y estás dispuesto Y mucho antes de que lo digas Solo con pensarlo Él ya está corriendo hacia ti Ya te vio Ya te vio venir Y ese encuentro es increíble ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo que te ha llevado a recordar Que en algún momento todos hemos sido hijo pródigo En algún momento de nuestra vida en el camino Quizás nos hemos perdido Nos hemos desviado ¿Cuál fue ese momento quizás en tu vida que dijiste Tengo que volver a los brazos de mi papá? Yo soy muy consciente en todo momento De lo mucho que me falta todavía De hecho yo nací en un hogar cristiano Y desde que tengo memoria amo a Jesucristo No puedo recordar ningún momento en mi vida En que no le haya amado En que no haya estado Por eso también mi conversión No tengo un testimonio como otros Con una experiencia que marca un antes y un después Lo cual a veces ha envidiado Porque escuchas testimonios Y yo antes era un desgraciado Y ahora Y no es mi caso En mi caso yo creo que la conversión mía Fue más un proceso De conocer más y más al Señor De irle dando Entregando cada vez más pedacitos Y me sentía el peor de los pecadores Porque uno se ve pecador delante de Dios La salvación no se hereda Una de las frases de mi papá siempre era Siempre ha sido Dios no tiene nietos Solo hijos Entonces es algo personal Entonces yo siempre he sido muy consciente Y hasta he sentido que soy el peor de los pecadores Porque el drogadicto Que no sabía nada Y de pronto conoce al Señor Pero yo se supone que sé Entonces soy pecador Y sabiendo Pues no hay perdón para mí Claro Es una confrontación muy dura Constantemente Entonces es siempre También una autocondenación En la que uno también tiene que aprender A descubrir la gracia de Dios Y ese ha sido mi aprendizaje también Entonces he sido muy consciente Toda mi vida De que soy Soy el sucio hijo pródigo Adiós